Voy a empezar, bueno ya les he dicho que este módulo, este tercer módulo y que lo dicto yo, y el cuarto módulo que continúa Lucía Vásquez, pues van a ser más prácticos, porque yo creo que estáis esperando un poco esa vinculación más directa de lo que son los ODS con la cultura, cómo se pueden manejar, cómo se pueden involucrar, cómo se puede alinear los ODS con la cultura. Bueno, para empezar, saliéndome un poco del guión, esta semana les voy a contar una historia y tal vez esto es un poco adelantándome al objetivo 15, el que nos habla de la paz, la justicia, las instituciones sólidas. Estaba buscando alguna información de un tema que no tenía que ver y de pronto me he encontrado con que, voy a compartir pantalla. Y me he encontrado con un tema muy interesante y es que en países, por mi acento, se darán cuenta que no soy de España, llevo muchos años aquí, pero soy colombiana. Y buscando otros temas, como les decía, me encontré con que hay una cantidad de investigaciones y de literatura acerca de lo que ha sido la violencia en Colombia, lo que ha sido todo el proceso que hemos vivido durante muchos años de violencia, de conflicto armado, no solamente entre guerrilla, narcotráfico, es decir, todas esas fuerzas encontradas que han hecho un país muy violento durante muchísimas décadas. Y he encontrado que la cultura ha sido fundamental en todo este proceso de la violencia en Colombia, fundamental sobre todo porque ha sido una manera de exorcizar un poco todo este conflicto, ¿no? Ha sido fundamental para enseñar a las nuevas generaciones todo lo que ha vivido un país inmerso en la violencia. Y buscando estos documentos me di cuenta de eso, que hay muchísimas pesis doctorales, que hay una cantidad de información acerca de esa relación de la cultura con la violencia, ¿no? Y bueno, como uno de nuestros objetivos que trabajamos es el objetivo 15 de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, digo el 16, entonces quería enseñarles de tantas investigaciones que encontré, pues alguna, hubo una que me llamó la atención y es de una artista colombiana que está trabajando pues todo este tema de, a través de instalaciones todo el tema de la violencia en Colombia, ¿no? Una manera de mostrarlo. Voy a pasar la diapositiva. A ver, ¿por qué no me voy a pasarla? Un momentito. ¿Están viendo la pantalla de la foto? ¿O no? Esta, ¿ya? Bueno, ya creo que ha cambiado, ¿no? Dentro del estudio que hace una estudiante, Joana Silva Cañaveral, de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, es un estudio sobre la violencia en Colombia, una perspectiva desde el arte. Y tiene un texto que me ha parecido muy interesante, y bueno, les voy a leer algunos apartados de este texto, y ella habla de cómo el teatro, la escritura, la danza, la música, la narración, en el tratamiento de un trauma son muy importantes porque son acciones que acompañan a las víctimas para que estos tomen distancia de sus vivencias, con el fin de prevenir traumas más graves. En otras palabras, el arte es un espacio donde las víctimas pueden tener los medios de participación en procesos de reconciliación, con el fin de acceder a sus emociones y a su capacidad de comenzar un proceso individual de sanación. En otro apartado ella dice solamente, a través de este tipo de mecanismo, los individuos serán capaces de imaginar nuevos lenguajes, nuevos significados, para recrear una nueva realidad, gracias a esta catarsis que se puede hacer a través del arte, ¿no? Un elemento fundamental en el teatro, en el cine y en las artes en general. Esta fotografía representa a una instalación que ella colocó en la ciudad de Medellín, Érica Dietes, que es una de las artistas colombianas que se ha dedicado más a mostrar a través del arte todos esos procesos de esas vivencias que tiene el país y que a través de eso del arte hace una catarsis, pero también nos enseña, nos muestra, nos identifica con esa realidad que vive un país y también lo traslada a las futuras generaciones, ¿no? Esta instalación muestra, en medio de la incertidumbre, de la muerte, también la esperanza, ¿no? La esperanza que sigue teniendo un país que, a pesar de todas las situaciones que vive constantemente, pues continúa teniendo una esperanza, ¿no? Esta es la fotografía de otra instalación de Érica Dietes, que se llama Sudario, ¿no? Y muestra un poco cómo esa violencia que se vive en un país como Colombia deja no solamente esas víctimas que mueren, ¿no? Sino todas esas mujeres viudas y esas familias que quedan fragmentadas, que quedan divididas, que pierden a esos seres queridos, ¿no? Que se destruyen, ¿no? Familias destruidas por la violencia. Bueno, otro documento que encontré fue un escrito de Carlos Eduardo Satizábal sobre el conflicto y el arte en Colombia, y me gustó mucho unas frases que tiene nuestro escrito y dice que, una paz que no se cante, que no sea relato común, poesía compartida, difícilmente logrará disolver la sombra feroz del odio y las venganzas, ¿no? Señala el autor y, bueno, muestra en su escrito diversas obras y artistas de teatro, de música, de fotografía, de instalaciones que hacen ese colectivo del arte en Colombia, ¿no? Un arte que, pues, por las circunstancias ha estado basado en gran medida en el tema de la violencia, ¿no? Esta es la fotografía de un acto teatral que se desarrolló, que se realizó en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de Bogotá, y fue muy interesante porque fue una obra realizada entre víctimas y artistas, o sea, estaba una mezcla de artistas con víctimas del conflicto, y esta básicamente nos muestra, pues, todo ese desplazamiento que tienen que vivir las personas en zonas de conflicto, ¿no? El destierro, el despojo, la salida de las ciudades, gente que tiene que desplazarse del campo que ha sido su sitio de toda la vida, donde se desarrollan, trabajan y tienen que irse a Tugurios y a zonas de las grandes ciudades donde realmente no son acogidos y terminan, pues, eso, en las favelas, en lugares que no son suyos, ¿no? Porque están desplazados de esa violencia. Bueno, este quería, ya para ir cerrando la introducción, mostrarles este cuadro, esta escultura, es una gran escultura, es muy interesante porque se llama Fragmentos, y es una obra de una escultora colombiana que además es muy reconocida a nivel internacional, que se llama Doris Salcedo, y que Doris Salcedo la realiza con 37 toneladas de armas que fueron entregadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las FARC. Cuando se hizo el proceso de paz en Colombia, ella logró que, pues, para hacer una gran escultura y hacer un homenaje, digamos, como también para exorcizar un poco todo ese problema de violencia en Colombia y darle algo bueno de ese proceso de paz. Entonces, se logró que le dieran las armas, las hundió, y realizó una gran escultura que se llama Fragmentos, y que también, pues, está expuesta en Bogotá. Quería preguntarte, Débora, ¿estás grabando? Espero que se esté grabando. Sí, sí, sí. Se está grabando, no te preocupes. Bueno. Y, bueno, por último, quería contarles también una historia personal, y es que, bueno, normalmente las que somos amantes del arte, la gente que nos gusta el arte, aunque no seamos grandes conocedores, pues, obviamente, el Guernica de Picasso es uno de los cuadros que uno quiere ver y poder apreciar directamente, ¿no? Verlo en su magnitud y poderlo ver personalmente, ¿no? Entonces, cuando llegué a España, pues, una de mis intenciones era visitar los museos, y cuando fui al Museo Reina Sofía para ver el Guernica, pues, a mí más que impresionarme el cuadro como tal, o sea, el cuadro final, porque, total, lo vemos siempre en muchísimos libros, revistas, bueno, están libros de historia en todos lados, siempre hemos visto esa representación del cuadro. Pero lo que me pareció bastante interesante fue, antes de llegar al cuadro, todo ese proceso que puede ver uno allí en el Museo Reina Sofía, y que es esa fragmentación del cuadro que hizo Dora, la pareja de ese momento que tenía el pintor, y que fue fotografiando todo el proceso creativo del cuadro, hasta llegar, pues, al cuadro final. Y yo recuerdo que, para mí, fue súper impresionante cada una de esas fragmentaciones, esas partes del cuadro, porque como que llegaban más, ¿no? Llegaban más y se entendía todo ese proceso de violencia que enmarca también el cuadro, hasta llegar a esa obra final, ¿no? Bueno, esto era un poco como introductorio para mostrarles que la cultura es tan importante, que llega a ser un proceso, que la cultura llega a convertirse en un acto reconciliador, ¿no? Es importante en tantas esferas, en todas las esferas del ser humano, que incluso eso, en lugares donde se vive la violencia, se viven los conflictos, se viven las guerras, pues, la cultura termina siendo también como ese desahogo, esa forma de manifestarse, y ese también, como decía Doris Alcedo, una correa, la cultura es una correa de transmisión creada en el presente para alertar al futuro de las nuevas generaciones, ¿no? En eso también se convierte el arte. Bueno, después de esta introducción, les cuento que vamos ahora sí a iniciar el módulo 3. La idea es hacer en estos primeros minutitos un repaso del porqué la cultura o no la cultura dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Luego vamos a hacer un pequeño ejercicio, un descansito con el ejercicio, y luego ya empezamos, en los dos siguientes bloques vamos a ir objetivo por objetivo, empezaremos por el objetivo 1 hasta el objetivo 8, haremos luego otro, un descansito, respiramos, tomamos agüita y hacemos también otro ejercicio, y luego vamos con el objetivo, desde el objetivo 8 hasta el objetivo 17, ¿vale? Bueno, entonces, la gran pregunta, ¿por qué no existe uno de ese exclusivo para la cultura? Pues bueno, ese tema se trabajó con Lucía Vázquez en las sesiones anteriores, pero es importante señalar que en el preámbulo de la Agenda 2030, es para que veamos que de pronto no está de una manera, digamos, más explícita, con un objetivo como tal, pero de todas formas sí hubo, se tuvo en cuenta en diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, eso, en la introducción, en el preámbulo de la Agenda 2030, se señala que reconocemos la diversidad natural y cultural del mundo, y también de todas las culturas y civilizaciones que pueden contribuir al desarrollo sostenible y desempeñan un papel crucial en su facilitación, entonces, facilitación. Entonces, aunque no está, digamos, de esa manera implícita, como se quería, como lo buscaron de alguna manera diversas organizaciones, como se hizo una gran campaña, la campaña que se hizo para conseguir o para buscar que la cultura estuviera como un objetivo, digamos, específico, se llamó El futuro que queremos incluye la cultura, ¿no? Se trabajó por esa inclusión, pero sin embargo, pues, que tengamos claro que en varios aspectos, al final sí quedó incluida, ¿no? En la meta 4.7, este, de todas formas, pues, no lo voy a leer porque toda esta documentación está en el módulo, tenemos, van a tener todo el documento donde, bueno, se va explicando más detalladamente lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, en el objetivo 4 de educación, que hace referencia, pues, como lo decimos siempre, pues, la educación está muy inmersa en la cultura, la cultura y la educación están íntimamente ligadas, ¿no? Y la educación en valores, la educación en diversidad cultural es una contribución al desarrollo sostenible, ¿no? Luego, pues, también se aborda de manera directa en el objetivo 8 de trabajo decente y crecimiento económico, la meta 8.3 que aborda eso, la promoción de las políticas orientadas al desarrollo que apoyan actividades productivas, creativas y de innovación, ¿no? Y en el objetivo 12 de producción y consumo responsable, donde se hace referencia, pues, a elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover el turismo sostenible, también la cultura, los productos locales, en fin, ¿no? Y también en el objetivo 11 de ciudades y comunidades sostenibles se destaca, por ejemplo, la necesidad de redoblar esos esfuerzos que debemos hacer para proteger el patrimonio cultural y natural que tenemos en los diferentes países, ¿no? Bueno, hay que destacar también que en el periodo 2013-2015, cuando se estaba haciendo toda esta elaboración de la Agenda 2030, cuando se estaban haciendo las conversaciones, cuando estaba reunida gente de todo el mundo, porque recordemos que fueron muchísimas personas, que fue una convocatoria muy abierta para la elaboración de esos objetivos de desarrollo sostenible, un poco contrario a lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio, donde realmente fue un grupo más pequeño el que decidió. Hay que destacar que en esta elaboración de la Agenda 2030, se insistió en la inclusión de la cultura y propuestas, incluso propuestas e indicadores posibles para medir estos aspectos de la cultura, evaluaciones de la Agenda 2030 donde estuviera la cultura, y al final, pues, la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, de CGLU, logró que se tuviera, se viera en una gran magnitud y que se pensaran y que se quedaran abiertas las puertas para el POS, es decir, después de 2030, obviamente será una evaluación de todo lo que, cómo se han desarrollado los objetivos de desarrollo sostenible y posiblemente en este 2030 se pueda incluir de una manera ya más específica, ¿no? Eso quedó abierto, las negociaciones quedaron abiertas para que se mirara todo este proceso 2015-2030 y posiblemente en el POS 2030 se incluya de una manera más abierta, ¿no? También es importante destacar que la cultura hace parte en los objetivos de desarrollo sostenible de una manera también un poco subliminal, ¿y por qué? Porque en este caso, al unirse, estábamos trabajando hasta la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global, ¿qué se venía trabajando? Se venían trabajando dos sendas específicas, que era la senda de los objetivos de desarrollo del milenio y la senda del desarrollo sostenible, pero eran dos sendas que venían trabajando de manera aislada, o sea, no estaban juntas, hasta que llegó la Agenda 2030, la senda de los ODM, pues abordaba sobre todo la dimensión de la pobreza, la dimensión ya más de las personas, los derechos humanos, en fin. Y por otro lado, estaba trabajando en la senda de desarrollo sostenible, de la que hablaba Lucía en la primera presentación, y es todo el proceso desde la cumbre de Estocolmo del año 72, la cumbre de la tierra del 92, toda la inclusión del cambio climático, la biodiversidad, todas las negociaciones, en fin. Y lo importante también en este caso es que cuando se llega a las negociaciones de la Agenda 2030, y esto tenemos que tenerlo en cuenta, se unen las sendas de los objetivos de desarrollo del milenio con la senda del desarrollo sostenible, es decir, que estamos trabajando en un solo camino donde la cultura también se trabaja, precisamente de manera un poco subliminal, de manera más amplia, porque estamos trabajando toda la dimensión humana, la dimensión humana que va, donde incluye el desarrollo sostenible, el entorno en el que vivimos, y también a las personas, es donde, digamos, se compendia de una manera más directa todo. Y como les decía también anteriormente, la otra, digamos, el otro gran avance que han tenido los objetivos de desarrollo sostenible respecto a los objetivos de desarrollo del milenio es que los objetivos de desarrollo del milenio en realidad fueron desarrollados por un staff de la Organización de Naciones Unidas, o sea, funcionarios, técnicos, pero al fin y al cabo era un trabajo realizado directamente por la Organización de Naciones Unidas, mientras que el proceso de consecución y de los objetivos de desarrollo sostenible fue hecho por toda la sociedad, es decir, hubo una convocatoria supremamente abierta, vemos que hubo una delegación de más de 3.000 personas de todo el planeta, donde habían diversas profesiones, es decir, fue multicultural, multiprofesional, y en este proceso, al converger tantos, digamos, actores de la sociedad, pues también se hace más palpable que la dimensión cultural entre a ser parte de todo este proceso social y ambiental, ¿no? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, por primera vez, se tiene en cuenta a las comunidades indígenas, las comunidades indígenas de todo el planeta, que todavía quedan muchas, aunque son poblaciones minoritarias, pero tienen, para empezar, tienen un gran bagaje cultural y una tradición cultural y toda una importancia a nivel cultural y a nivel social, a todos los niveles, y en esta consecución de las metas, de los objetivos de desarrollo sostenible, se tuvo en cuenta la opinión de las comunidades indígenas, de muchos países, se tuvo en cuenta la opinión y lo que tenían que decir las organizaciones no gubernamentales. Aquí están todos los actores que estuvieron implicados, desde la Agencia de Naciones Unidas, por supuesto, los líderes políticos, la ciencia y la academia, las regiones en toda su diversidad, la sociedad civil, las personas, el sector privado y la industria. Entonces, en este sentido también es importante el avance que hay desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque aquí hay una participación muy activa de la sociedad civil y cuando hay una participación de la sociedad civil, cuando está involucrada todas las comunidades, cuando hay una participación tan abierta, pues también en esas metas y en esos objetivos, pues está todo ese bagaje cultural. Para esta siguiente parte, donde vamos a empezar cada ODS, vamos a ir en este tramo del ODS 1 al ODS 8 y luego hacemos la parada técnica de estirarnos un poquito de descanso, de ir al servicio, de tomar agüita, pero yo quiero que en esta parte vayan reflexionando cada uno para la práctica que vamos a hacer después de esta sesión y es que como vamos a hablar de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su vinculación con la cultura y algunos ejemplos prácticos, o sea, vamos a ir involucrándolo todo, ¿no? Ejemplos prácticos en el mundo de cómo la cultura se involucra en cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, yo quiero que cada uno vaya pensando en el ámbito donde se mueve, ¿no? Por ejemplo, David que está en Canarias y según el trabajo que él realiza, pensar en un barrio en especial o en una ciudad o en el sitio donde vive cada uno, ¿no? Y de estos ocho primeros Objetivos de Desarrollo Sostenible que vamos a ver y los ejemplos que vamos a dar de ya los proyectos que se realizan enfocados a cada uno de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen que ver con la cultura, que cada uno de nosotros piense, piense cómo desarrollaría yo en algo, el objetivo que más le llame la atención o el proyecto que más le llame la atención y si le viene a la cabeza alguno que ya esté realizando o que le gustaría realizar y que tenga una conexión con alguno de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cómo lo haría y de qué manera lo haría, no? Y así lo vamos pensando de manera que cuando terminemos el bloque, los que quieran participar nos cuentan, ¿no? Mi proyecto sería este, me gustaría que fuera de esta manera, cubriría esta carencia en mi zona, en mi barrio, en mi sector y de esta manera pues vamos haciendo también una práctica más en directo de cómo nosotros como gestores de cultura o como personas que estamos involucradas con el tema o que nos interesa el tema, podemos irnos introduciendo en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la cultura. Vuelvo a la presentación. Aquí están algunas fotografías de los talleres que realizamos con los niños aquí en nuestra sede y bueno, un ejemplo de una pintura que hacen niños de primaria donde ya han escuchado, ya han aprendido sobre los objetivos y ellos, bueno, ya imaginan ese 2030 de una manera pues mucho más prometedora, ¿no? Para las generaciones venideras. Bueno, vamos a empezar entonces con el Objetivo 1. El Objetivo 1 nos habla de poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Bueno, lo primero que quería contarles es que todo este desarrollo que voy a hacer de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su relación con la cultura y cómo se enfoca desde, por ejemplo, la UNESCO está basado en un documento que ha realizado Ciudades y Gobiernos Locales Unidos que se llama La Cultura en los Objetivos de Desarrollo Sostenible guía práctica para la acción local. Por supuesto, la ha complementado y ha hecho muchas cosas, pero está basado en ese documento. Ese documento lo tienen dentro de la información que está en el módulo donde está el PDF con el documento. Ahí encuentran todos los enlaces y uno de ellos es este para que puedan ahondar mucho en el tema y puedan conocer también otros ejemplos que se muestran desde este documento que yo creo que es hasta el momento el documento más completo que se ha realizado donde se hace como un enlace entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la cultura. Bueno, cuando hablamos de fin de la pobreza, se plantea ¿pero por qué es importante la cultura en este Objetivo de Desarrollo Sostenible? Un poco como lo decía Tomás, ¿no? Los servicios culturales, los servicios básicos deben ser un patrimonio de todos, ¿no? O sea, es decir, es un derecho que tenemos todos los seres humanos, hombres, mujeres, de cualquier estato social, pobres, vulnerables y sobre todo, precisamente las poblaciones pobres y vulnerables deben tener un acceso igualitario y se les debe garantizar ese acceso a la cultura, ¿no? Deben existir, o sea, se plantea desde la UNESCO, desde este documento realizado por ciudades y gobiernos locales unidos, que las ciudades deben existir redes de ciudades donde se aseguren estándares mínimos de servicios culturales para los habitantes, ¿no? Por ejemplo, una cantidad mínima de bibliotecas o libros por habitante, lugares donde la gente pueda expresarse a través del arte, de sus intereses, y en fin. Bueno, y hay un ejemplo que nos muestra este documento dentro de varios ejemplos y es el de Porto Alegre en Brasil donde el gobierno ha adoptado, pues, políticas y programas para darle una oportunidad de acceso a la cultura a toda la población, sobre todo a la población más desfavorecida, es decir, a la población que no tiene comúnmente acceso a la cultura. Muchas veces ciertas manifestaciones culturales son elitistas, ¿no? Como decíamos otras veces, no llegan a toda la población. En este caso, en Porto Alegre buscan llegar a toda la población con la cultura, ¿no? Es una ciudad, bueno, es pequeña, hablando en términos latinoamericanos, porque estamos acostumbrados en Latinoamérica a esas megaciudades, ¿no? Entonces, en este caso, pues, es una ciudad pequeña porque tiene apenas un millón trescientos cincuenta mil habitantes y fue la sede de la primera edición del Foro Social Mundial y en ese Foro Social Mundial en Porto Alegre se habló por primera vez del presupuesto participativo, es decir, por recomendación de Naciones Unidas se habló de un modelo donde los ciudadanos pudieran tomar decisiones a nivel gubernamental, sobre todo también decisiones a nivel de lo que ellos querían, de lo que necesitaban, a nivel de espacios culturales y de necesidades culturales. Entonces, bueno, este sería el desarrollo de este primer objetivo, fin de la pobreza, como el derecho a un acceso a la cultura es un derecho que tenemos absolutamente todos y que definitivamente hay que buscar enfatizarlo más, llevarlo más precisamente a esas comunidades pobres y vulnerables que tienen menos acceso por todas las circunstancias a estos bienes culturales, ¿no? Vamos con el objetivo 2, el objetivo 2, hambre cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible. Aquí sí es un poco lo que decía Tomás, otra vez volvemos y es el ejemplo de cómo las tradiciones, ¿no? Las tradiciones juegan un papel muy importante en este objetivo, pues, lo que busca es por qué es importante la cultura en este ODS y es porque es casi que un deber mantener los conocimientos tradicionales, ¿no? Relacionados con la preservación de los recursos naturales. En este caso, estamos hablando de los recursos genéticos existentes, ¿no? Por ejemplo, la diversidad genética de las semillas y la participación equitativa en los beneficios resultantes, ¿no? Yo recuerdo que hace años, pues, cuando se hablaba del tema de la biodiversidad biológica, se decía, bueno, pero todas esas comunidades ancestrales que son las que han mantenido esa tradición y esas semillas tradicionales no tienen, en realidad se benefician otros, pero no se benefician las comunidades que las han protegido, ¿no? Entonces, es un deber proteger esta tradición, ¿no? Y bueno, tenemos un ejemplo uno de los ejemplos que aparecen en el documento y es este en Seperigis, de el, esto queda en Turquía, es una, es una ciudad portuaria que queda en la costa Gea, en Turquía, y allí hacen cada año, mira qué bonito, el festival del canje de semillas. ¿Esto qué hace? Que permite que los productores locales mantengan esa práctica tradicional, ¿no? Porque antiguamente esa práctica tradicional del intercambio de semillas se hacía, aquí se sigue haciendo, ¿no? intercambio de semillas, incluso semillas mejoradas que hacían de manera rudimentaria los campesinos. Entonces, en este festival anual que ha sido reconocido, reconocido además por la Unesco, se hace una, se hace eso, un intercambio de semillas y es una población, es una ciudad que mantiene las variedades de mandarinas, aceituna, uva, tomates y de otros productos de verduras y frutales, los mantiene con las propiedades tradicionales sin mayores variaciones como las han mantenido de generación en generación, ¿no? Entonces, bueno, esto es interesante cómo la propia comunidad se interesa por mantener ese conocimiento tradicional de sus productos locales, de sus semillas para preservarlas y conservarlas, ¿no? Porque además es la seguridad alimentaria, ¿no? De la que siempre han vivido. Esto pues, un poco en contra de lo que hacen actualmente las grandes multinacionales como Monsanto, ¿no? Que lo que buscan es, por ejemplo, crear semillas monólogas, no cultivos, monosemillas, los cultivos transgénicos, ¿no? Y esto pues, va en contra de todo esto que es la tradición, las semillas y la producción tradicional. Bueno, vamos a continuar entonces con el objetivo 3, salud y bienestar. Salud y bienestar, pues, ¿qué nos dice el objetivo? Garantizar una vida sana, promover el bienestar para todos en todas las enfermedades. ¿Y por qué es importante este objetivo? Bueno, en varios sentidos es importante y es porque es necesario promover programas y políticas de salud que estén también adaptadas al contexto cultural, ¿no? Muchas veces la salud de una población también se define si esos proyectos y programas de salud se adaptan a lo que es, digamos, la idiosincrasia de cada región, de cada zona, de cómo vive la gente, cómo se desarrolla, cuál es su actividad cultural, su vida en todos los sentidos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, porque el tener una vida cultural, el poder participar de alguna manera en la vida cultural de una ciudad o el poder expresar a través de la cultura, de las diferentes manifestaciones culturales, sus pensamientos, sus ideas, eso está comprobado que mejora la salud y el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, tiene esas dos vertientes este objetivo de salud y bienestar, ¿no? Y uno, bueno, de los ejemplos lo tenemos en Malmo, en Suecia. Aquí han hecho un plan de acción para la estrategia cultural y de salud. O sea, han unido la salud con la cultura, han hecho un plan estratégico que probaron como proyecto piroto entre el año 2016 y el 2018 y al ser exitoso pues ha continuado y ¿qué es lo que muestra? Que el factor social clave para el desarrollo sostenible local, para el aumento de la salud de las personas está implícito en una actividad cultural que se vincule a la salud, ¿no? Cómo ofrecer oportunidades a las personas para que tengan, digamos, también un mejor desarrollo a nivel mental, a nivel cognitivo, a nivel de espacios donde se puedan expresar, ¿no? Ese sería el objetivo tres. Continuamos con el objetivo cuatro. El objetivo cuatro que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Esta, bueno, pues es el objetivo que más se acerca, ¿no? a lo que hablábamos y buscábamos de cómo la cultura debería estar implícita dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo un objetivo específico de cultura tenía que haber estado. Bueno, muchas de las personas dicen es que está dentro de, el que más se acerca es el objetivo cuatro de educación de calidad porque todos los programas educativos y la educación debe estar siempre interrelacionada con la cultura, ¿no? Con la diversidad cultural, con una educación artística, idiomas, aspectos culturales que tengan que ver con el desarrollo sostenible y siempre, pues tratar de que los currículums a nivel educativo, en esos currículums educativos prevalezca ese enfoque cultural porque es cierto que sin la cultura, como alguien lo decía también, no tenemos un pensamiento crítico, ¿no? El pensamiento crítico que nos hace ciudadanos, que razonamos, que pensamos, que no nos quedamos solamente con la información que nos da, eso se maneja mucho a través de la cultura, A través de ese conocimiento y de esa sensibilidad cultural, ¿no? Eso nos lleva a tener una visión muy diferente de las cosas, ¿no? Y ver la situación de nuestra vida desde diferentes planos. Hay un proyecto muy bonito que es este en Barcelona. Es un proyecto que se llama Creadores en Residencia. Este proyecto fue, bueno, inicialmente se hizo también como programa piloto, pero fue tan exitoso que al final está vigente en la documentación, tienen la página web donde pueden entrar y ver este proyecto de Creadores en Residencia. El proyecto, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es unir a artistas, esto es en la ciudad de Barcelona, se hacen diversos centros educativos de secundaria y bachillerato y ¿qué pasa? Que unen a los artistas con los estudiantes para hacer creaciones colectivas, ¿no? Entonces, claro, el artista le imprime al estudiante lo que es el conocimiento, el concepto del arte, también la parte, digamos, técnica del arte, pero logra y saca de los estudiantes y de estos jóvenes, pues saca toda esa potencia es creativo, ¿no? Y al final terminan haciendo esas obras conjuntas, terminan haciendo proyectos conjuntos en diferentes colegios. En este momento, pues empezó eso como proyecto piloto en el año 2009, del año 2009 hasta el 2010, pero ha continuado. Hay en este momento 27 institutos públicos de secundaria que trabajan con el tema y bueno, haciéndole un seguimiento a la página me pareció muy interesante que en una de los, ahora con el tema de la pandemia cuando estuvimos todos, pues, que no podíamos salir, que estábamos aislados, el grupo siguió trabajando, estuve mirando la página y hablando con las personas que llevan este proyecto de creadores en residencia y como los chicos tenían tanto, estaban tan animados con el proyecto y siempre estaban haciendo creaciones y cuestiones nuevas con los artistas, pues decidieron reunirse a través del Zoom y alguna de las, y empezaron a hacer creaciones colectivas también a través de estas tecnologías aprovechando el confinamiento y alguna de ellas, por ejemplo, uno de los vídeos que podemos ver es como nadie habla, sino se comunican a través de gestos, hacen un encuentro donde cada uno expresa sus emociones, lo que está sintiendo en el encierro, lo que está viviendo en el confinamiento, pero a través de gestos, ¿no? Y entre todos se van contando a través de esos gestos, de esas miradas, como alguien estaba diciendo que a través de una mirada puedes decir mucho, a través de un gesto, pues lo van contando. Entonces, es un proyecto muy interesante por eso, porque ese componente artístico que es tan importante dentro de la educación, pues lo lleva muy bien con este proyecto de creadores en residentes. Bueno, continuamos con el objetivo cinco, igualdad de género, lograr la igualdad entre los géneros, empoderar a todas las mujeres y niñas. Bueno, este es, por supuesto, uno de los objetivos más importantes y más apremiantes dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? En varios sentidos también, porque, por ejemplo, la igualdad de género también se debe lograr en la vida cultural, ¿no? Históricamente, ha tenido siempre muchísimo menos peso la mujer artista que el hombre artista, ¿no? Entonces, en el sentido también de esa igualdad en la vida cultural, en las manifestaciones culturales, en la visibilidad de la mujer en el arte, ese sería uno de los, digamos, de los componentes del porqué la cultura en este ODS. Y por otro lado, aparte de darle más visibilidad y reconocimiento a las prácticas culturales y artísticas de las mujeres, es importante el arte, utilizar el arte y la narrativa del arte para cambiar esos conceptos de discriminación de género, para cambiar esas ideas también entre niñas y mujeres, para mover el mundo alrededor de este tema, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo este objetivo se puede trabajar en esas vertientes, ¿no? Y bueno, un ejemplo es el de Rosario, Argentina, de una ciudad donde existe un centro de arte que se llama el Centro de Arte Obrador que ofrece oportunidades creativas a los grupos vulnerables y sobre todo grupos vulnerables de mujeres donde ha desarrollado programas que permiten que las mujeres, sobre todo mujeres, aparte de vulnerables, mujeres que han sufrido la violencia de género, la desigualdad. Entonces, allí en este centro de arte, el Obrador, ellas pueden producir sus propias obras de arte, obras narrativas, hacer una apuesta por la cultura, también, pues, tener un momento donde se desconectan, supongo, de toda esa presión que viven diariamente en los barrios marginados, en su situación familiar. entonces, tienen este, digamos, medio de escape, ¿no? A través de su centro de arte, que está en Rosario. Continuamos con el ODS 6, que es agua limpia y saneamiento. Este ODS, pues, busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Hablábamos anteriormente que la sostenibilidad está, pues, totalmente ligada con la cultura, ¿no? Porque, al fin y al cabo, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, el lugar donde vivimos, la naturaleza, el ecosistema que nos acoge, la naturaleza es cultura, es también parte de la cultura, ¿no? Alrededor de las ciudades, de los ríos, alrededor de la naturaleza se ha redesarrollado la historia de la humanidad, ¿no? Alrededor. O sea que está totalmente, jurídicamente ligado, ¿no? ¿Por qué es importante la cultura? Aquí, pues, precisamente porque también los conocimientos tradicionales pueden enseñar a promover un uso adecuado y sostenible de los ecosistemas relacionados con temas como, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua que es tan importante que es un recurso es que el agua, hay una cultura alrededor del agua, el agua es cultura en sí, ¿no? Entonces, un ejemplo muy bonito es el proyecto Nilo, que es una iniciativa internacional donde participan personas, responsables políticos, universidades, músicos, artistas de todo tipo, de 11 países diferentes que constituyen la cuenca del río Nilo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque, por ejemplo, también están allí obviamente cinco universidades africanas que movilizan a líderes estudiantiles y han construido una red transnacional de jóvenes que centran la sostenibilidad del río a través de, precisamente, la cultura social relacionada con el desarrollo, con el sostenimiento ambiental del río Nilo, ¿no? Entonces, un ejemplo interesante de ver cómo, además, aquí también se junta otro objetivo que es el objetivo 17 alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Cómo se pueden trabajar proyectos conjuntos. Este es un proyecto que trabajan 11 países que comparten una cuenca y aquí ya no se puede hablar de fronteras porque todos comparten la misma cuenca, como en el caso, por ejemplo, del Amazonas. El Amazonas, que es esta, en nuestra selva llamada pulmón del mundo, la ocupan ocho países. Entonces, ahí no se pueden dividir fronteras sino trabajar por todo un ecosistema, ¿no? Que conforman ocho países. Bueno, continuamos, entonces, con el objetivo 7. Nos queda el 7 y el 8 y paramos un momento, hacemos cinco minutitos de descanso y luego ya cada uno, supongo que ya están pensando, ¿no? A medida que han ido escuchando, ya están pensando cada uno en su lugar, en su ciudad, en su barrio, en su comunidad o en el lugar donde trabaja. De estos primeros objetivos que hemos estado hablando, ¿qué le gustaría hacer o cómo podría implicar o hacer un proyecto o una idea que tenga que ver con el objetivo? Bueno, tenemos también el objetivo 7 que son energías accesibles y no contaminantes y bueno, el objetivo lo que busca es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Y bueno, ¿por qué es importante la cultura en este objetivo? Porque los factores culturales pueden incidir y mucho, como lo íbamos diciendo, en el cambio de actitud de las personas. Hablábamos del cambio de la narrativa que nos hablaba Lucía en la clase pasada. ¿Cómo cambiamos la narrativa? La narrativa la cambiamos a través de todo este proceso cultural que tenemos, Cambiamos esa narrativa para volvernos personas más responsables a la hora de consumir, más responsables a la hora de utilizar ciertas energías. Es decir, que los actores creativos pueden participar en ese diseño de actividades que vayan directamente a la concienciación, por ejemplo, en este caso, para hablar de temas tan apremiantes como es el del consumo de una energía no contaminante. Tenemos el ejemplo de esta ciudad en Croydon, Derby y otras ciudades del Reino Unido, por ejemplo. Miren qué interesante, en estas ciudades del Reino Unido a los usuarios de las bibliotecas les permiten que se lleven, o sea, así como te puede llevar un libro, una película o cualquier otro documento de la biblioteca, los usuarios de la biblioteca también se pueden llevar prestados monitores de energía para controlar los aparatos eléctricos de su casa y saber qué tanta energía consumen y cómo pueden modificar ese consumo de energía y hacer un consumo energético más sostenible. Entonces, mira, a través de la cultura, porque es desde la propia biblioteca donde se va a buscar el conocimiento, donde vas a buscar los libros, allí, te puedes encontrar en que ahora también se puede llevar un aparato, un aparato que te mide el nivel, digamos, de utilización de energía en tu hogar, en el lugar donde vives. Bueno, y para terminar esta parte vamos al ODS-8 que es trabajo decente y crecimiento económico, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, ¿no? Algo que es tan importante y que es tan preocupante en estos momentos en estos momentos que vivimos y de esta gran crisis que posiblemente se avecina o se está avecinando ya en el mundo entero por el COVID, ¿no? Por la pandemia. Entonces, ¿por qué es importante la cultura en este objetivo? Porque la cultura puede integrar y cambiar, por ejemplo, estrategias de turismo, estrategias para crear otras fuentes de trabajo, la economía también puede ser la economía de la cultura, ¿no? El trabajo decente también implica que, por ejemplo, a todos los gestores culturales y la gente que trabaja en la cultura se le dé un estatus, un estatus que beneficie, que lo beneficie y que le cree una identidad como cualquier trabajo, que se valore el trabajo cultural, por ejemplo, ¿no? Porque el trabajo cultural es muy importante en todos los niveles y muchas veces no se valora como debe, ¿no? Como se debe, hay que apoyar a los artistas, hay que apoyar la cultura, hay que hacer proyectos de empleabilidad y esto lo tendrían, se tendría que manejar desde varias estancias que trabajan con la cultura, hay que exigir que los puestos culturales no sean puestos de un día y terminan el otro día, sino que la cultura sea todo un proyecto de empleabilidad, ¿no? También apoyar, por ejemplo, la movilidad internacional de los artistas. Uno de los ejemplos es la, red de ciudades creativas de la UNESCO que promueve la cooperación entre ciudades, ciudades creativas y lo que hacen es estas ciudades compartir entre ellas siete ámbitos creativos, artesanía, artes populares, diseño, cine, gastronomía, literatura, música y artes digitales, es decir, hacer toda una red para ese intercambio de conocimientos y para apoyarse unas a otras, ¿no? Ver en qué avanzan unas, en qué avanzan otras, cómo nosotros nos podemos fortalecer con los proyectos de esta ciudad que le están saliendo bien o que están siendo productivos y cómo podemos apoyarnos. Entonces, otro ejemplo del objetivo 17, alianzas para lograr los objetivos, ese trabajo en red y ese trabajo entre nosotros. El objetivo 9 es el de industria, innovación e infraestructuras que consiste en construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva, sostenible y fomentar la innovación. ¿Por qué es importante la cultura en este objetivo de desarrollo sostenible? Porque siguen existiendo, siguen necesitándose más infraestructuras culturales, sobre todo que ofrezcan un acceso asequible y equitativo a la vida cultural, donde todas las personas, no importa su condición, puedan acceder a esa vida cultural, ¿no? Tener oportunidades para participar en ella y lugares que sean sostenibles a su vez y resilientes, ¿no? Entonces, no sé por qué no me pasa, bueno, yo sigo contando mientras se activa el programa. Y bueno, uno de los ejemplos que tenemos es en Ciudad de México. En Ciudad de México hay una organización que se llama Fábrica de Artes y Oficios, FARC, FAROS, que crea infraestructuras culturales, sobre todo para zonas marginales, zonas de suburbios. Es interesante porque crea estas estructuras e infraestructuras culturales en estas zonas vinculadas a estrategias de educación, como les estaba contando Sofía, participación ciudadana, inclusión social, creación de puestos de trabajo. Entonces, también cumple no solamente con ese objetivo de innovación e infraestructura, sino que también hace que estas infraestructuras creen empleo, trabajen por la educación y lleguen a esas zonas marginales donde muchas veces esa oferta cultural no está tan a la mano, no está a la orden del día. Las estructuras que se llaman, pero mira qué nombre tan bonito, las fábricas de arte y oficios, ¿no? Y lo que son estructuras para que la cultura se pueda vivir en esos suburbios, ¿no? En esas zonas que comúnmente no se tiene acceso. Bueno, vamos con el me lo digo 10. Reducción de las desigualdades. ¿Por qué es importante este objetivo? Este objetivo es muy importante porque la participación cultural, desde luego, contribuye al empoderamiento y a la promoción y a la inclusión de las personas, ¿no? Independientemente de su edad, del sexo, de la discapacidad, de la raza, la etnia, el origen, la religión, la condición económica, lo que sea, ¿no? Entonces, es casi que una obligación de los gobiernos y una obligación de las políticas de cada país que la cultura esté integrada para que todos puedan hacer parte de ella en ese sentido de reducir las igualdades entre, de reducir las desigualdades entre diferentes estamentos de la sociedad, ¿no? Integrar ese diálogo intercultural y la participación activa de la vida cultural como ese elemento. es decir, que aquí también es importante que la cultura se incluya como una política de cambio, ¿no? Sobre todo en esas regiones o lugares donde hay tantas desigualdades por cualquier circunstancia, ¿no? Ya sea por la guerra, por desplazamientos forzosos, por catástrofes naturales. Entonces, hay lugares donde hay una marginalidad superior y las políticas culturales deberían estar incluidas también en ese cambio, ¿no? En ese cambio y en ese avance en esta zona, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, está, Medellín tiene varios ejemplos que tienen que ver con la cultura, ¿no? Es una ciudad que después de Medellín en Colombia, después de haberse desangrado tanto con la violencia en la época del narcotráfico, pues ahora es una ciudad modelo a nivel internacional. Es una ciudad modelo en muchos sentidos, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de cómo están manejando los suburbios, las zonas que antes eran, digamos, pocos, donde estaba la gente más deprimida y donde vivían casi que los asesinos, los sicarios que llamaban en aquella época, ¿no? Pues estas zonas a donde nadie se podía acercar en otras épocas, ahora se pueden acercar porque hay proyectos culturales, zonas que incluso se han convertido en lugares turísticos donde las personas van, conocen la comuna donde anteriormente no se podía ir y allí hay murales de arte donde se expresan los jóvenes, en fin, ¿no? Y esto, pues, se pasa en varias zonas de Medellín, ¿no? Donde la cultura se ha convertido en un eje muy importante, ¿no? No solamente para mostrar a esos grupos vulnerables, sino también para dar a conocer todos los aspectos culturales importantes que tienen las comunidades indígenas, afroamericanas, niños, personas mayores, es decir, toda esa inclusión a diversos niveles, ¿no? Bueno, vamos con el ODS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Este ODS, pues, nos habla de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, ¿no? ¿Por qué es importante la cultura en este ODS, ¿no? Porque en todas las ciudades existen elementos muy importantes de patrimonio cultural material e inmaterial, ¿no? Ese es uno de los aspectos, ¿no? Tenemos en todas las ciudades una cultura que es patrimonio y un patrimonio que tenemos que conservar, ¿no? Como decía, tanto de una cultura material como inmaterial y estos pueden también tener una función de desempeñar una función en el desarrollo local sostenible. De hecho, hay aspectos culturales fundamentales y hay patrimonios fundamentales que nos enseñan incluso sobre el desarrollo sostenible, ¿no? En Lisboa, uno de los ejemplos es el de Lisboa, en Portugal, donde hay diversas zonas que se han convertido en galerías de arte urbano, ¿no? Es también que la propia ciudad como tal sea en sí un museo, ¿no? Un museo de arte urbano donde se puedan expresar los diversos colectivos, ¿no? De una u otra manera. Entonces, y también se convierte, miren que a nivel económico también tiene una contribución, ¿por qué? Porque el turismo también quiere conocer esas manifestaciones, ¿no? Hay barrios que se convierten en un atractivo turístico que también genera recursos económicos porque es ver la ciudad convertida eso, en una galería, ¿no? Una galería en la calle. Entonces, es un proyecto bonito que se está haciendo también en varias partes. Aquí en Málaga, muy cerca a nosotros hay un barrio, un barrio que se ha convertido también en eso, Murales, una ciudad, un pequeño barrio muy cercano al centro de Málaga donde hay una actividad artística muy interesante y donde la mayoría de las paredes del barrio pues son murales artísticos, Obras de arte y la verdad que apetece dar un paseo por el barrio, ¿no? Para ver esta galería y esta cultura a pie de calle, ¿no? Entonces, es también eso, son esos espacios que se generan en las ciudades como expresión cultural y participación, ¿no? Reconocimiento a través de estas expresiones. Yo recuerdo también en Colombia que se realizaba todos los años un festival internacional de teatro y una parte de este festival era muy bonito porque era callejero para las personas que no tenían, por ejemplo, dinero para ir y pagar en el teatro y ver estas obras de teatro de compañías de todo el mundo que llegaban a la ciudad, pues hacían un espacio donde se adecuaban los parques, los diferentes parques de la ciudad con obras de teatro, pero además no necesariamente obras residuales sino de los mismos grupos que participaban, casi que se les exigía que una de las presentaciones la tenían que hacer en la calle, ¿no? Para que se beneficiaran de ese arte y de ese conocimiento y de esa obra de teatro pues las personas que no podían ir a un teatro y pagar ese dinero, ¿no? Entonces eso era también sacar a la ciudad, Convertir la ciudad en esos espacios culturales que además nos enseñan pues muchos aspectos que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, vamos al objetivo 12, el que habla de producción y consumo responsable, ¿no? Nos habla de garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. ¿Por qué es importante este ODS? Volvemos un poco a eso de valorar los productos tradicionales, ¿no? Valorar ese bagaje, ese, digamos, ese patrimonio cultural que tenemos tradicional en cada una de las regiones, culturas, ¿no? En este caso pues estamos hablando de producción y consumo responsable, de cómo debemos valorar esos productos locales, ¿no? Esa producción sostenible que hemos tenido durante mucho tiempo. Y hay un ejemplo muy bonito que es el de Chauin. Chauin es una ciudad preciosa en el norte de Marruecos, los que hayan tenido la oportunidad de conocerla, los que no buscarla por internet, pues es una ciudad preciosa y en Chauin pues se ha promovido, es además fue elegida como una comunidad emblemática en la dieta mediterránea a nivel internacional porque ellos tienen unas recetas que han existido durante generaciones y generaciones y no las han variado, ¿no? O sea, una dieta muy autóctona de unos platos típicos muy autóctonos que no han variado y que son patrimonio, para ellos son patrimonio alimentario de la ciudad, ¿no? Entonces, pues basándose en este patrimonio que tienen y que es un elemento que está incluido dentro de la lista del patrimonio natural y material de la UNESCO, entonces, favorecen, es una ciudad que promueve y además a nivel no solamente de las personas que viven allí, ¿no? Sino a nivel del turismo, por supuesto, esa dieta mediterránea y esos productos locales que se le muestran al turista, ¿no? Como parte de su patrimonio, ¿no? sino toda esa tradición alimenticia, alimentaria, platos típicos, entonces, son los que enseñan y los que muestran a nivel del turismo, ¿no? Haciendo valer esa tradición, ¿no? Esa tradición a nivel de los alimentos. Bueno, continuamos con el objetivo 13, Acción por el Clima. Bueno, esto nos habló Lucía muchísimo en la primera sesión, vamos a tratarnos un poco por encimita más rápido que es el de la Acción por el Clima, de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, ¿no? Y bueno, en todos estos temas que tienen que ver con la sostenibilidad, pues por supuesto las actividades culturales y el vínculo de la cultura para incitarnos a crear una nueva narrativa que nos lleve a prácticas más sostenibles, pues es fundamental, ¿no? La cultura es un vínculo y una herramienta fundamental para llevarnos a ese cambio de pensamiento y a esa sensibilización en temas como, por ejemplo, el del cambio climático, ¿no? Tenemos este ejemplo de Dakar que lo que busca es, lo que muestra son escuelas que utilizan la creatividad colectiva, esto lo hacen a nivel urbano también, ¿no? Es interesante como muchísimas cosas, muchísimos elementos culturales están sacando ahora a nivel urbano, ¿no? En todas las manifestaciones para que sean como más accesibles y más cercanos a la gente, ¿no? Entonces, en este caso, pues la renovación de los espacios urbanos lo hacen a través de jardines urbanos, jardines urbanos que además lo construyen entre los mismos ciudadanos y es un compromiso no solamente pues con la construcción en sí, sino que enseñan sobre diversos aspectos, en este caso, sobre aspectos que tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Entonces, esos jardines urbanos que a través del arte enseñan a los ciudadanos a los que están pasando por estas zonas sobre la sostenibilidad, en este caso, sobre el tema del cambio climático. Tenemos el objetivo 14 que es vida submarina, conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares, los recursos marinos para el desarrollo sostenible y es un poco igual que lo anterior, ¿no? Porque es importante porque también a nivel de las tradiciones, por ejemplo, culturales que tienen una relación con los ecosistemas marinos costeros, resulta necesario identificarlas y reforzarlas, ¿no? El caso, por ejemplo, de los de la pesca artesanal versus la pesca industrial, ¿no? Cómo se ha perdido tanto de esa tradición, por ejemplo, de la pesca, ¿no? La pesca artesanal, que era una pesca sostenible al fin y al cabo y que sigue siendo, pero ya se han desplazado los pescadores artesanales debido a las grandes multinacionales de la pesca que utilizan esas redes de arrastre que se llevan absolutamente todo, ¿no? y que están acabando con la pesca en los mares. Entonces, la pesca artesanal es uno de los valores, por ejemplo, que se debe conservar y es parte de la cultura de muchos pueblos, ¿no? Que todavía viven y que trabajan y que su vida y su cultura gira alrededor de la pesca artesanal. Este es un ejemplo muy bonito y es un ecomuseo que está en Vietnam, en Ha Long, en Vietnam, y es un ecomuseo que se ha montado, pero dentro de la misma, digamos, dentro del mismo ecosistema natural donde viven los pescadores. Están los pescadores artesanales que viven, que tienen ahí sus casitas, sus barcas sobre el agua, viven en ese mismo lugar y lo que se hace es crear ese museo para que las personas, la gente que quiera ir y los turistas que vayan a visitar vean, digamos, in situ cómo funciona esa pesca artesanal y cómo ellos defienden y protegen ese medio ambiente natural del que han vivido durante generaciones. Entonces, es interesantísimo cómo aquí se monta un centro cultural flotante, ¿no? En medio de una actividad que ha sido una expresión cultural y un medio de vida de muchas generaciones en esta zona, ¿no? Entonces, al final nos damos cuenta que la cultura tiene mucho que ver con todos los objetivos de desarrollo sostenible, más de lo que pensábamos o más de lo que a veces tratábamos de identificar, ¿no? En realidad, tiene todo, o sea, la cultura está inmersa en absolutamente todos los objetivos y como nos estaba contando cada uno de vosotros con los proyectos, cada proyecto, si nos ponemos a identificarlo, tiene muchos de los objetivos de desarrollo sostenible que se pueden enmarcar dentro de nuestro proyecto y buscarle metas, ¿no? metas que ayuden a sacar adelante ese objetivo. Seguimos con el objetivo 15 que es vida de ecosistemas terrestres, proteger, establecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y, bueno, como en el anterior, también es como la cultura, los factores culturales están muy relacionados con la preservación de los ecosistemas, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de los ecosistemas terrestres, como el conocimiento local, la tradición local, las políticas y programas de protección, pues también están muy relacionadas con la cultura, ¿no? Cómo a través de la cultura podemos lograr la recuperación, la protección y el restablecimiento de los ecosistemas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en una ciudad en Canadá que es el Baisa en Pol, que es una ciudad del arte y del patrimonio, se llama la ciudad del arte y del patrimonio, ¿no? Qué bonito. Y es un lugar donde atraviesan dos ríos que parten de una reserva de la biosfera, ¿no? Y adoptando la Agenda 21, aquí se unen, pues, varios pilares del desarrollo sostenible y la gente de la zona, pues, disfruta de este espacio como un espacio cultural, pero donde también tienen en cuenta que por medio de ese espacio protegido y de esta ciudad del arte y del patrimonio tienen una responsabilidad. Ellos mismos saben que tienen una responsabilidad porque a través de esta ciudad del arte y del matrimonio tienen la responsabilidad de participar en la construcción y en la preservación de una realidad y de algo que les pertenece y que es un patrimonio que al final es muy útil para, no solamente para esta generación, para las siguientes generaciones y que están cuidando algo que es muy cultural, muy de ellos y que les pertenece, ¿no? Bueno, vamos al objetivo 16, del que les había adelantado un poco en la introducción cuando vimos aquellas obras de arte de cómo los artistas narran, cuentan y tratan de exorcizar toda esa violencia en Colombia, ¿no? Paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Por qué es importante aquí la cultura? Pues es muy importante porque los ciudadanos deben tener el poder de participar. Aquí es muy importante porque los ciudadanos siempre tienen que tener el poder de participar en el diseño y la implementación de políticas y programas culturales es casi una obligación que tienen los gobiernos con los ciudadanos, ¿no? Darles esa participación porque realmente ¿quién genera la cultura? Los propios ciudadanos, ¿no? La ciudadanía, las personas que hacen parte de esa comunidad. Entonces, como la cultura se genera desde las personas, pues las personas tienen y deben tener ese poder de participar en esos diseños y la implementación de políticas y programas culturales que van a beneficiar a la propia comunidad, ¿no? Y todo lo que es la cultura de paz, pues por supuesto lleva inmersa el componente cultural. Aquí tenemos un ejemplo muy bonito y es la red internacionales, internacionales de ciudades, refugio y CORN. Esta red reúne ciudades y regiones que ofrecen refugio a escritores y artistas en riesgo, ¿no? Como alguien decía hace un momento, la cultura al ser también esa expresión interior que nos lleva a pensar, analizar, a crear nuevos conceptos, incluso a poner en duda muchas cosas, a pensar, a pensar realmente pues en muchos lugares donde hay regímenes totalitarios, donde hay sitios donde no conviene pensar, pues al primero, a los primeros que quieren acallar es a los artistas, ¿no? Porque los artistas son ese vínculo que nos ayuda a pensar y a reflexionar y a ver la situación en la que nos encontramos inmersos. Entonces esta red internacional de ciudades refugio pues reúne a varias ciudades que se van uniendo a esta red y que, bueno, eso, que acogen a escritores, artistas en riesgo para promover que sigan teniendo esa libertad de expresión y sigan defendiendo los valores democráticos de los lugares de donde vienen y promoviendo esa solidaridad internacional, que no se calle el arte, que no se calle la cultura, que no se calle esa expresión, entonces este proyecto pues va en pro de eso y cada vez se unen más ciudades, en este momento hay más o menos 70 ciudades que hacen parte de la red internacional de ciudades refugio y bueno, cada vez se van uniendo más ciudades al proyecto. Todo eso pues cuando lo quieran consultar las direcciones web de esta red, por ejemplo, está dentro de la documentación que tenemos. Bueno, y concluimos con el objetivo 17 que es alianzas para lograr los objetivos. En realidad este objetivo funciona para absolutamente todo, para la cultura, para la política, para la economía, para todo, ¿no? Es un objetivo muy propicio porque sin alianzas, sin compartir, sin haber una retroalimentación y un trabajo conjunto entre diversos estamentos, pues nada sale adelante, ¿no? Realmente fortalecer los medios de implementación y revitalizar las alianzas mundiales para el desarrollo sostenible pues es uno de los objetivos digamos a todos los niveles, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues en este caso específico de la cultura porque es importante que se fortalezcan las capacidades de todos los actores que tienen que ver con la cultura, ¿no? De los actores urbanos, de los gestores culturales, de los que promueven la cultura, los que hacen la cultura, los que tienen manifestaciones artísticas para mostrar, los que tienen que dar esos espacios para que otros puedan mostrar esa diversidad cultural, en fin, se deben fortalecer esas capacidades a todo nivel y hacer que esas capacidades también den una participación activa a diversos grupos y que se puedan hacer relaciones entre sí, ¿no? La importancia en estos aspectos culturales también es el trabajo en equipo, el trabajo en red, el trabajo entre todos los que hacemos proyectos o hacen proyectos de diferente índole que se puedan retroalimentar unos a otros, ¿no? Así sea simplemente en el concepto o también, pues, en la medida de lo posible en lo que se pueda retroalimentar. Y, bueno, tenemos el ejemplo del foro de la Ciudad Mundo de Milán que reúne 600 asociaciones que representan aproximadamente 120 comunidades residentes en Milán y aquí, bueno, el objetivo de este foro de ciudades es intercambiar ideas, proyectos y propuestas todas pendientes a desarrollar una política cultural de la región pero que sea una política cultural salida de las propias personas, ¿no? A través de ese diálogo para poderle llevar esas ideas a los que al final gestionan esa política, ¿no? A las personas que elegimos para que gestionen esas políticas. Este foro fue creado en el año 2011 y es un lugar que las personas que allí convergen lo consideran muy importante porque de allí han salido proyectos y propuestas de desarrollo cultural que han llegado a niveles políticos gracias a que ellos las han trabajado allí y las han llevado y han logrado que se conviertan en proyectos políticos, ¿no? para la ciudad. Bueno, con este objetivo terminamos y bueno, con esta charla terminamos el módulo 3. Espero que la clase de hoy les haya servido para integrar un poco más este tema de los objetivos de salud sostenible con la cultura y bueno, nos vemos el viernes. Muchísimas gracias a todas y a todos por participar en el curso. Hasta pronto. ¡Gracias!